¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Randy Hurtado, soy guitarrista de Perú, de la ciudad del sur de Perú, que es Tangna. Me entré al seminario, bueno, y fui invitado a participar del seminario por el maestro Daniel Morgade, que es el organizador y el director artístico del seminario, y me invitó para vivir esta experiencia de integrarse con tantos guitarristas de diversos países, y ha sido una experiencia bastante particular, ¿no? Se vive en un parque bastante lindo. Invito a quienes deseen tener una visión de crecimiento profesional a que participen de este tipo de eventos, que reúne maestros de mucho prestigio. Es una experiencia única, ¿verdad? Es un país muy lindo, muy importante, con una tradición musical bastante interesante en la guitarra, y, bueno, estoy encantado de estar aquí en Uruguay, las noches de conciertos son espectaculares, y, bueno, es un espacio que se ha creado para la guitarra, ¿no?